¡Woo! 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 Sabes que tiro free, en estos shows me estoy pasando Porque es así, y con mi ganador voy pasando Estos son unos tíos, se creen unos dioses Pero yo soy el más grande crono y lo estoy educando Me parece el que dice que ya nos va educando Que no te sigiles, y nosotros para vos nos estamos robando ¿Me entiendes? Con esto ya vamos calculando Que los trompetos como para nosotros no nos están escuchando O el J flow parece el rey del under Pero entiendo en realidad te dice esto ya se expande Porque en realidad te hizo parte siempre la vitrola Quincón dedo de Sanchicha y el May dedo de... BANDIOLA ¡De BANDIOLA! ¡De BANDIOLA era! Porque este chis acá no se asoma, no puede ver Porque para mí este medio torpe Él dice que me educa y yo te educo a los golpes J flow es que el mocho de la costa Solamente sos un gay vengo yo te suelto las botas ¿Qué te viene Dalman? Vos sabes que estoy entrando Que vos pasando mi hermano si la puerta está muy angosta ¡Ey! Me estoy viendo con angosta pero puedo pasar Porque es así Pero eso Bueno no va a entender Que vos vas a flashear Que me vas a buscar a golpes Pero es por ser guampudo con este... Saca la bronca con esta pared Que trabate todo lo que quieras Igual Nosotros rapeamos a esta manera Ustedes son lo negando Ustedes son cualquiera Se quieren hacerlo grande Y no pueden comprarse a que quieras ¡Ey! Dicen J flow el mocho Rima muy obvia Pero creceros en propio Rima de la copia La diferencia mi hermano que tiene ya la novia Pues yo leito por favor lo dejó la novia No dejó la novia Vos callate pelotudo Si a mí me dejó la novia La cosa no Pero te sigue haciendo cornudo ¡BOOOOOO! Yo soy el mejor Acá está vos Yo soy leito Yo soy leito El día que sos El solamente es que la misma es la bella Por eso yo leito en taquima Tu novia es que la gana es la concella Desde que vienes a ver que te coja Por eso dice vos Pero no sos Bob Esponja Vos sos su amigo Patricio Estrella Patricio Estrella Y es un incompetente Porque yo soy competente Al competir te voy a destruir Vos sos el destructor De vergas con el ojete Es solamente Que fue el gol Ese de Cots En su casa Él no tiene aire acondicionado Si la vieja tiene calor Le pide que sacudá la cabeza ¡Eeeeh! Y solamente Sienta rima bendita Más Por eso mi hermano que pasa Yo te pongo para que se esconda Dice el descondicionado Con la condición de que llegue temprano a casa ¡Tiempo! Un aplauso Aplausos 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 Aplausos